Estamos en comunicación con Nicolás del Caño, candidato a vicepresidente del Frente de Izquierda Unida, que ayer estuvo en el debate uno de los protagonistas de este encuentro de candidatos a vicepresidentes. Nicolás, buenas tardes. Te saluda Nahuel Crescenso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nahuel. ¿Cómo te va? Bien, gracias por esta comunicación. Se ha hablado mucho en esta mañana de ganadores, perdedores, en este debate. ¿Vos cómo te sentiste? No, yo creo que hemos estado muy bien en todo lo que hace al planteo que tenemos del Frente de Izquierda, en exponer, por un lado, al negacionismo de Victoria Villarueva y su política de ultraderecha, que van a arruinarle más la vida a la mayoría trabajadora, y también lo que hace a este gobierno que ha ajustado al pueblo trabajador, yendo en contra de las propias promesas que hizo en el 2019, demostrando que en realidad todos están de acuerdo en seguir la senda del ajuste que pide el Fondo Monetario Internacional. Algunos que los plantean que van a sobrecumplir las metas, que van a hacer un gran ajuste y achique del Estado, pero después dicen que en realidad eso va a ser en la segunda reforma de segunda generación. Dicen dolarizar y después se arrepienten, después vuelven, y otros te dicen, vamos a seguir por este camino, que es el camino del ajuste, para pagar una deuda que no solamente es fraudulenta, sino que es impagable, y eso creo que están todos de acuerdo. Me parece que la única salida, como lo manifestamos ayer, es la unidad de toda la clase trabajadora, de los sectores informales que no tienen ningún derecho, con los sectores que aún mantienen conquistas históricas por años de lucha, con los trabajadores y trabajadoras más jóvenes, con todos los sectores, ¿no? El sector privado, el sector público, ha cumplido un papel nefasto la dirigencia sindical, en fragmentar y ayudar a dividir a la clase trabajadora, pero la fuerza viene desde abajo. Si logramos superar esas divisiones, y no nos va a quedar otra, creo, para justamente modificar esta situación, los únicos cambios vinieron desde abajo. Todo lo que te están diciendo hoy son recetas que los aplicaron, los liberales hicieron los 90 con Men y Cavallo, el peronismo gobió más de años, cambiamos con desastre en el gobierno, todos tienen las mismas recetas que vienen aplicando los últimos 40 años. Y creo que la única forma es esta, que la clase trabajadora, como lo dijimos ayer, tome las riendas, la única clase que mueve el país, y tiene la capacidad para que todos los recursos, que hoy se los lleva un pequeño puñado de grandes empresarios, enormes recursos que tiene la Argentina, estén organizados y puestos en función de las necesidades sociales, y no de una pequeña minoría que se hace cada vez más rica, ¿no? Claro, vos ayer estabas diciendo esto, ¿no? De que los empresarios son cada vez más ricos, son los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, apuntando contra el gobierno, pero Luis Petri te acusó de colaborar con el gobierno en el Congreso. Sí, tuvo una frase bien machuísma, chirula, ¿no? Dama de compañía, dijo. En realidad fue un momento donde creo que él quedó en la absoluta impotencia de no saber qué decir, cuando vos todo el tiempo lo único que dicen es vamos a terminar con el kirchnerismo, y recordamos los pactos que tuvieron con el kirchnerismo, como en Mendoza con la ley que protege el agua del uso de las sustancias tóxicas en la mega minería, o como el caso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se lo votó gran parte junto con el cambio, votó ese acuerdo y sin esos votos no se podría haber sacado ese acuerdo. Y ellos trajeron al fondo con la deuda, etc. Así que me parece que fue una chicana demostrando la impotencia frente al cuestionamiento que le hicimos en este momento. Por supuesto, nosotros, como todos lo saben, somos en oposición a todos los gobiernos capitalistas que ajustan al pueblo trabajador y a las mayorías populares. Nicolás, se vio en el debate que hubo mucha chicana y vuelta, por momentos hablaban entre todos juntos, no se entendía. ¿Vos cómo lo viviste eso? ¿Te pareció que podría haber estado de otra manera, mejor, más tranquilo, para que cada uno pueda aportar sus ideas de manera más ordenada? Sí, me parece que hay distintos formatos. Si acá se respetaran tiempos más o menos equilibrados para que cada uno pueda expresarse y hacer contrapuntos con posturas de otros candidatos, que es lo que sirve para que la gente pueda expresar y contrastar, bueno, sería una cosa. Fueron que, bueno, por momentos se hacía difícil poder hablar y eso generaba que se haga un ulterior. Además de que la estrategia que tuvieron Ross y Villaruel fue la chicana constante, ¿no? Entonces, para tratar de acaparar el centro como si no fuera un debate de ideas, sino de chicanas y de acusaciones cruzadas. Me parece que en ese sentido nosotros tuvimos un claro planteo con propuestas en todos los temas y eso hemos recibido buenas críticas, buenos comentarios en relación a que supimos marcar nuestras propuestas y planteos, contraponiendo, obviamente, a las ideas de los otros candidatos, desenmascarando el negacionismo de Victoria Villaruel y su visita a Favidela, por supuesto. Me parece que eso es importante también de lo que queda, digamos, del debate de ayer. Quizás hubo muchas chicanas y pocos proyectos por parte del resto de los candidatos. Yo creo que sí, que hubo poco de propuestas y además de discutir lo que le pasa a la mayoría de trabajadores y cómo se va a resolver eso. Entonces, en eso no hubo un diálogo real porque no querían contestar. ¿Qué van a hacer con el Fondo Monetario? Van a seguir todos los condicionantes y las indicaciones, las imposiciones que el Fondo Monetario le impone a Argentina para cobrarse esa deuda totalmente ilegítima, fraudulenta y que es impagable, son 20.000 millones de dólares por año, algo impagable para Argentina. ¿Qué van a hacer? Porque este gobierno ya dijo en el 2019, no, no, nosotros vamos a pagar la deuda, pero lo vamos a hacer sin ajustar al pueblo, sin el hambre del pueblo, y fue lo que sucedió en estos cuatro años, por eso perdieron 6 millones de votos. Y del otro lado, cuando te hablan, te venden espejitos de colores, te dicen que te dolarís a la economía, el salario va a tener más poder adquisitivo, lo cual es totalmente falso, implicaría una mega devaluación. Entonces, yo creo que el debate de cómo se revierte esto, y ahí entra lo que nosotros planteamos ayer, que pensamos que la única salida es esa organización desde abajo y salir a darle pelea, no va a quedar otra que dar pelea y plantear otro proyecto distinto, lo verdaderamente nuevo que gobiernen los trabajadores. Da la sensación, Nicolás, de que gane quien gane, hablamos de, no sé, por ejemplo, Juntos por el Cambio, la Libertad Avanza, o Unión por la Patria, por ejemplo, que esté entre ellos, tres los ganadores en las elecciones. Desde la izquierda, lo que están planteando es esto de continuar con este trabajo de luchar con los trabajadores, ese es el panorama que se va a dar a partir, ya se está dando, ¿no? Pero a partir del año que viene, ¿cómo profundizar un plan de lucha? Por supuesto, no va a quedar otra, y creo que quizás las expectativas, ilusiones, a partir de la bronca, de la desazón de mucha gente, por todo lo que viene ocurriendo en los últimos años, en la elección misma se genera cierta ilusión, cierta expectativa, pero yo creo que rápidamente queda claro y va a quedar claro que el camino no va a traer nada bueno para las mayorías trabajadoras y que no va a quedar otra que salir, que enfrentarlo, como se vio en Jujuy, por ejemplo, donde Morales hizo una reforma acordada con el PJ y ahí no hubo conducción sindical que pudiera frenar la coordinación de distintos sectores en la calle, los docentes, las comunidades originarias, sectores de la salud, la juventud, los movimientos sociales, distintos sectores confluyeron en las calles, obviamente con límites porque esas organizaciones no promueven esa coordinación, pero se superó en un momento esa división que te imponen y se logró una movilización fuertísima, retrocedió Morales en varios de los puntos de esta reforma y creo que eso va a multiplicarse a todo el país si se aplican las políticas que dicen que van a aplicar, que es más de ajuste o las que algunos intentan ocultar pero que son la conclusión lógica de seguir el camino del fondo. Nicolás, gracias por esta comunicación con la voz de la ciudad. No, por favor, muchas gracias. Abrazo. Hasta luego. Nicolás Del Caño, candidato a vicepresidente por la izquierda, quien ayer estuvo presente entonces en este debate...